Tokio me sigue maravillando con su cultura y dicen que corre, va y corre pero lo podría hacer en un kimono antes de correr hay que aprender a caminar y eso es lo que vamos a intentar Pasos pequeñitos Ok, derecha Ok Ok, mirad Mis piernas sienten la necesidad de correr Digamos la primera capa del kimono es esta, ropa interior Así que ahorita vengo Ay, qué bonito Viene su magia El arte del kimono no solo es visualmente hermoso sino el proceso de ponerlo Me van a arreglar el cabello que también es una parte importante de todo el arreglo Y maravillada con mi prenda tradicional tocó turno de aprender cómo es la práctica de la ceremonia del té Vamos a empezar con esto es un dulce me va a explicar ahorita cómo comerlo si yo lo hubiera hecho a mi manera lo agarro y me lo como pero no es así hay que aprender se parte a la mitad normalmente comen dulce antes de tomar té el té suele ser muy amargo entonces puedes tener el contraste de los sabores hizo magia lo guardo por ahí en algún lugar ¿dónde quedó mi basura? Esas posiciones son todo un reto ¿bien? Si supieran cómo me están doliendo las piernas en este preciso momento creo que algo me faltó es la facilidad con la que se se sube al tatam rico agradecemos estoy hasta sudando no saben el hormigueo que traigo en las piernas ahorita se me durmieron las piernas con razón uno camina así cuando usas un kimono normalmente usas un abanico pero no le dijimos le tenemos un regalito este es un abanico para nosotros present gift bueno y ustedes saben que esto es corre val corre pero solo por hoy apreciando respetando este tradicional kimono y muy bien acompañada va a ser camina val camina arigato gozaimasu gracias